Les saludo a Jaime González, alcalde de San Vicente, en esta ocasión para sumarme a las felicitaciones a una gran folclorista sanvicentana, me refiero a Chabelita Fuentes. Ella, durante el mes de diciembre del presente año, ha sido reconocida con el Premio Nacional a la Música Presidente de la República. Es un reconocimiento a su talento, a su trayectoria y al legado que deja al folclor en nuestro país. Yo, como alcalde, quiero enviarle un afectuoso saludo a Chabelita Fuentes y lo orgulloso que nos pone que esté representando a San Vicente y, por supuesto, a un elemento tan importante que es la música folclórica, parte de nuestra identidad nacional. Así que, un abrazo de parte de nuestra Chabelita y nuestras felicitaciones.